Así Ay, 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 ay La distancia Nos podrá separar Pero nuestro amor Es la que nos une Hoy por hoy Nuestra amiga Catarina Y Pablo Están de fiesta Porque así Quiso Dios Que hoy Se casan Y ya Están consagrados En la Iglesia Católica Así que muchas gracias Muchas felicidades Para Catarina Y Pablo Y una bulla Para las damas Y los caballeros ¿Dónde está la bulla De la gente? Muchas gracias Muchas gracias Amigos y amigas Así bailan Las hijas de San Pedro Solema Las hijas de Don Pedro En los Estados Unidos De América En la boda De nuestro querido amigo Pablo Y Catarina Así es Queridos paisanos A las damas A los caballeros Hoy Hoy Que tanto trabajo Hicieron Un trabajo Algo de tanto Preparar Para venir a Disfrutar A participar Con los recién casados Muchas gracias A todas las damas Y a los caballeros Felicidades A María A María Pérez Enrique Pérez María López Salvin Diego Lucía Pérez Anthony López Adela Álvaro Luis López Paula Álvaro José López Dicen Pérez Y Pablo Pérez Vuelve los aplausos Y sin más preámbulos Sin más bla 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 Señoras y señores Para ustedes Pablo Y Catarina Acompañados De Tres Niños El fruto Del amor Ellos son Evelyn Brian Y la pequeña Ashley Felicidades Para la pareja El día de hoy Creo que Benicción Corrió Santo Y en la foto Vemos el abuelo Que en paz Escanse Juan Agustín Y también La hermana De Catarina María Marcos Allá en el cielo Nos está Viendo Pero qué emoción Señoras y señores Fuerte los aplausos Para Pablo Y Catarina Viendo Saludos Porque Viendo Que Viendo 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 Luis Martín 710 P Ahí los representantes de los padres A don Santos López Y doña Cristina Fuertes los aplausos Para los representantes del papá De Novia Y enviamos los saludos hasta El Valle del Ensueño Ahí para la mamá A doña Dominga Miguel En la aldea Pajalzá Del municipio de San Pedro de Soloma Y hoy está representado por Juan Salvador Y Petrana Francisco Y toda la familia que nos acompañan El día de hoy Muchas gracias Hay más aneles, primos, primas Los que viajaron de diferentes lugares Diferentes ciudades, estados Esencialmente los que viajaron Desde el estado de Washington A la familia Vaquero Que viajaron muy lejos Desde Moreno Valley Al señor Vaquero Chífer Por supuesto, muchas gracias Felicidades Ahí es nuestro amigo Pablo Y su distinguida esposa Gracias, gracias Fuerte los aplausos A ver esos aplausos De este lado Por acá, por acá Eso, aquí está bien Está bien Ahora los de aquí De este lado Fuerte los aplausos Ay, ay, ay Mundo Chicón, Guadalú Es como cuando Escón comamen Es alaco Chicay Con cambio Yo estoy Aquí Pero Ni Aquí Así O ¿No? Así O Cico Cono Cico Comunidad Cico Apellido Esos Béja En Sila Aquí Escón comam Esos Y Van Y Aquí ¡Fuerte los aplausos para la familia! ¡Es un honor para ellos traer la foto del abuelo, la foto de la tía! ¡Para los niños participar en la boda de Pablo y Catarina! ¡Muchas gracias amigos! ¡Que en paz les canten ellos y que Dios los tenga en su santa gloria! ¡No importa qué hicieron, pero Dios es misericordioso! ¡Ellos regalan el perdón y que tengan en su santa gloria! ¡Fuerte los aplausos para los difuntos que ya no están con nosotros! ¡Ay, ay, ay! ¡Canzasalos por la lógica, Pedro Álvaro! ¡Ay, dolores! Dolores en el alma, porque se los fue los compadres ¡Pero dolores está a mi lado, dice Pedro Álvaro! ¡Pero qué orgullo, dice, ser padrino de esta pareja! ¡Muchas gracias a Don Santos! ¡A ver, una bulla de los que están bailando, ¡una bulla! La distancia nos separa, mamá La distancia nos separa, papá Pero el amor hacia ustedes es lo más importante Ahí para la mamá que se encuentra en Pajaltac, Soloma Un saludo muy especial Y para los que están en el cielo, pues Están con nosotros, solo en espíritu Porque ya se encuentran en otra dimensión Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Nos vamos a unir un poquito más Unidos, más unidos Vamos a unir al centro de la pista Recórrense más para acá, recórrense más para acá Vamos a unirnos, vamos a unir Mostrar la unidad hacia la pareja, porque Más que todo, por los que ya no están con nosotros Más unidos por acá, unidos, unidos, unidos por acá Por favor, eso, vengan por acá mi amigo Pablo Vengan por acá, eso Más unidos, más, 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 para acá Eso La unidad hace la fuerza La unidad marca la diferencia Muchas gracias Muchas gracias Ahí para nuestro amigo Pablo Una vuelta a la novia Orgullosamente de Soloma Eso, así se baila A ver los niños, a ver los niños Vénganse aquí niños Ahora sí, agárrense de las manos los cinco Cinco, los cinco, ahora sí Vamos, 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 vamos los niños El fruto del amor Eso Por quien hay que luchar Hay que vivir la vida No importa los obstáculos que se van a presentar Pero por estos niños hay que luchar Hay que tener metas para dar lo mejor para ellos Felicidades para Pablo Y para Catarina Ahí para el pequeño Brian Para la pequeña Ashley Y ahí Evelyn Vamos a continuar Fuerte, fuerte los aplausos Fuerte, fuerte los aplausos ¿Dónde están los aplausos? Se le está captando la cámara Los que no aplauden van a apagar el bill al rato Así que muchas gracias amigos Voy a exceder el tiempo Y nuestro amigo Pedro Álvaro